ok tiempo listo ok en la boca en la boca y lo cansado si acaso puede pero no puede no puede ahí toca lazo tío no importa solo con una nada hoy va por arriba hoy va por arriba equilibrio equilibrio está bien está bien ok ok 1 con 7 1 con 7 1 con 7 feo hablabo que onda hoy si está cansado de verdad o no si ok le responde con huepuchica el hermano 1 con 7 vamos a ver si le responde y si lo hace más rápido y mejor este rápido este rápido como inversión la norma pero inversión hombre todavía es más rápido que la norma en la pasarela dicen que en 3 segundos 4 segundos le pasa 5 segundos 4 ok listo ahí te puedo adelantar un paso porque estás atrás ahí ok listo ¿quién vio? no verá ¿quién dijo ya? yo voy a pitar mamá y cuando yo pite vos ¿qué es eso? le vamos a dar parranda por metida ok listo vamos 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 Julio Julio chica de arriba saltó vamos 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 huela miralo huepichica viste como se tiró la subida se está más rápido así digo yo así digo yo no está bien pero capaz es que no no cuesta despegarse ahí va él también poniéndolo ahí la va regando ahí la va regando vamos Julio perdió segundos valiosos va lento porque eso ya no es tan fácil no es fácil escalar ahí viniendo cansado sin respirar agarró tocó va bien va bien hoy tiene que salir tiene que pasar por arriba es tuyo es tuyo es tuyo está bien está bien casi te atrevillaba en los segundos que perdió mira a ver que te pasó ahí en lazo que te costó como subir quiso meter el dedo ahí donde no lo metía ahí la regó está bien dos segundos no lo hubiera lagado no pero rápido lo que pasa es que y eso y eso de qué chica ahí está ahí ah es cierto si caíste bate como 1.9 pero está un poquito más difícil porque la posa está un poco más vacía entonces tiene que subir desde arriba desde abajo si eso eso ahorita es el agua ok quién va ahí Sanjita vamos a ver concentración concentración ¿lista negra? sí ok bueno levicha buena levicha buena levicha hola sí ha mejorado un montón la Angie a ver si logra subir ahí vamos a ver si logra subir bien bien ahí empieza a trastrabillar vamos a ver va bien va bien va bien ahí tiene que agarrarse la orillita a ver si no cae la sube ahí la riega muy bien en la boca en la boca en la boca en la pañoleta en la boca en la pañoleta en la boca en la pañoleta vamos ahí ahí está en la pota se puede respirar aunque vaya cerrada vamos apurate ahí se la pueden pasar las manos por arriba con cuidado que no queremos caídas así que más vale lento y no golpearse tostada le dicen a ver por qué le dicen tostada a las niñas cuánto también está bien no está mal 1.27 vamos a ver cómo es esto cansado no cansado Dios me guarde ok vamos a ver la Nayeli responde con está bien apretado imagínate si gana el rojo se pone 3 aquí siento un granito de ropa pero lo que llevan de ventaja no se debe llevar lo que llevan de ventaja es de que vaya por ejemplo así como Choco que no está participando no está participando en este juego tienen un punto punto de ello si está expulsado tiene un punto adicional o sea con con seis puntos que gane el negro ya gane el punto seis ok va la chica Katy no te vayas a golpear la nalga cuando te tiré ni la cabeza ni la frente ni nada ok esa negra ay 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 lo primero que le dije que no fuera a golpear las nalgas las dejó la nalga pero no se no se desangró lo bueno es es no más consecuencias de esto dele un raponcito nomás no le da caso al dolor porque el dolor es mental eso si puede nada y nada como chimbolo o sea como de campo vamos si lo puede súbase arriba arriba dele dele agárrese ya lo ya lo tiene dele va bien va bien ya lo tiene más rápido más rápido lleva tiempo bien bien no caer lo importante en la boca tírese sin pesarlo eso eso va bien va bien nada nada la pañoleta la agarró dele 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 avance eso dale así afuera ya afuera vamos 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 corre ya la voz va cansada va cansada déjenla no vaya a caer no vaya a caer mejor despacio pero no vaya a caer dele dele apúrele dale 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 al otro rápido déjela déjela dale 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 tírese corre buena buen equilibrio buen equilibrio y y y y y ok vamos a ver no porque ya lo hicieron sin la boca las vamos a ver los golpes de la vida esto lo tenía o no lo tenía lo de la rodilla no lo de la rodilla tampoco esto de aquí este de ahorita mire este qué rico pero fue rayoncito es que lástima como nunca lo había hecho no pudo calcular la entrada es que un voluntario pero yo pero le dije yo sabía le dije cuidado con la nalga no va a bajar allí le dije pero ella lo levantó mucho si está bien 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 salido reguerra me llega me llega me llega me llega vaya responde con ella fue la primera esperame entonces quien ganó y ella ella ok punto de los rojos está bien es que la subida ya te va a costar montonazo a ver no pero ya la subida te va a estar monton y yo te lo puedo asegurar que siempre si les me vas a poder subir vamos a ver ok entonces Nayeli te toca vaya agresión moral espérate Choco vaya los hombres rápidos han estado haciendo entre 1.7 y 1.9 vamos a ver Hilo cuánto tiempo hace vamos a ver si nos deja las nalgas igual que la Catherine cabal vaya vamos a ver está listo Hilo cuando escuche el pito 1 2 regresamos siguiente video listo parece que es lo que ¡Gracias!